Cuando se junta el hambre y las ganas de comer, esto es un tira y afloja, WSA, dando brea, política ¿Quién eres tú? 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 Para evaluarme a mí Vemos tu ropa tendida desde el satélite, estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de pestes, de huestes hostiles En busca del criminal, pero al final saltan por los aires civiles, somos la voz que debes oír, de todos modos, si hablamos nosotros callamos todo Miles de agencias en nuestra agenda, no hay otra cosa en la presa que en nuestra propaganda, para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro Luchamos por la libertad, pero su precio es caro, danos tu voluntad y amasaremos, someteremos hasta el último pueblo, reduciremos a los bálvaros Pobres de los que nos desobedecen, el mundo y las personas que hay en él nos pertenecen, las dirigimos rectas, derechas rígidas No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar, ¿cómo comprenderás? La solidaridad no es nuestro fuerte, los problemas niegan al diferente Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente Si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno, si el mundo se queda mudo, lo quemáis entero No les damos ni pena, no, no, no les importamos ni una mierda Pongo en mi boca palabras como si fuera el enemigo, es triste porque seguro que imaginan lo mismo Curos acomodados, con mentes perturbadas subyúgan, y esto es lo que piensan estos hijos de puta Dame tu pasta, tu vida, tu sangre, lo tuyo es mío, tú suda que a mí me la suda Que ladres mi sentimiento de culpa por hacer el mal es nulo, y hacer el mal no sienta tan bien a los de mi curro El dinero siempre es dinero, venga de donde venga, mi vida peligra pero merece la pena Os manejo camuflado en un traje, parezco bueno, yo por imparado a otros pero sin el pueblo Soy siervo, es parte de mi dominio, te hipoteco tu alma y la de tus hijos Yo impongo la ley y nos queda otra que obedecer, vivir igual a tenerte que joder Puta vida de mierda nacemos encadenados, solo eres libre cuando estás muerto o drogado Yo digo no a estos hijos de puta, política asusta, pero esta chusma no cesa en su lucha Ya están aquí, no puedo enterrar, solo soy el poder para capaz de irnos Renuncia a tus derechos, sacrifiquemos tu libertad, acabaremos con todos ellos Política del miedo Tenemos algo Tenemos algo Tenemos algo que decir con urgencia, mucho discurso y propaganda, la mentira es vuestra ciencia Son armas de doble filo, los mismos que te prometen paz, hablan de guerra pa' que no duermas tranquilo Y así se hacen con el poder de la población, amedrentados por los medios de comunicación Utilizan el miedo como arma política, yo solo disparo al aire con mi lírica Cumplen tus sueños, son tus dueños, dejan opción, solo nos queda el margenio Se ve la intención cuando intentan mentir, creas en quien no cree en ti Prometen el país de Alicia, libertad ficticia, siempre te juzga una ley, palacios de injusticia No se puede vivir al borde del abismo, ellos en nuestro lugar harían lo mismo Ya sono a mi No puedo entrar Donos el fader Para acabar sin los Renuncia a sus derechos Sacrifiquemos su libertad Acabaremos Con todos ellos Política del miedo Los cuerpos del terror Siempre nos van detrás ¡En vivo! ¡En vivo todo!